Bienvenidos al Naughty Perro En el mundo de los deportes la gente dijo aquí voy y corrió y corrió y corrió porque con quien se queda el perro estaba agotando Pasamos contigo Joy En efecto mi querido Jessie pero también pasan los espectáculos Los hermanitos Jessie y Joy nos visitan desde la Ciudad de México Estamos contigo Jessie, los vas a entrevistar Hola chicos, Jessie y Joy sabemos que están en Los Ángeles en su visita y están ahorita celebrando con sus BIFs de Los Ángeles que es la primera vez que tengo entendido que se hace en esta ciudad un BIF en los Estados Unidos creo que es la primera vez ¿Qué sienten? ¿Qué les dicen sus fans? Hola Jessie, vamos en camino a ver a nuestros BIFs de LA No sabemos si nos escuchan bien ustedes allá en cabina pero acá los escuchamos más o menos Chicos, ya estamos enlazados con ustedes Y para los que no saben nos pueden por favor explicar qué significa BIF que tengo entendido es un término que ustedes hicieron especial para sus fans Ya toda la gente es BIP ya todos apliquen bien ¿Por qué no hacemos mejor BIF si fuera un fan muy importante? Y díganos, ¿también van a ver más BIFs en Estados Unidos? ¿Dónde tienen planeado tener más BIFs? Sí, también vamos en Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, todos en Sudamérica ¿Listos para dar la información comprometidos con la verdad? ¡BIFs en Estados Unidos! ¡BIFs en Estados Unidos! ¡BIFs en Estados Unidos! Vas a la calle En este año saldrá con una edición especial de ¿Con qué se queda el perro? La de ya no quiero ¡Ya no quieres! ¡Sí! Muchísimas gracias por habernos prestado un poquito de su tiempo, gracias por habernos acompañado Y ojalá que hayan tenido una experiencia vía ayer y no olvidan Gracias por habernos acompañado, yo soy Jessy Yo soy Joy, informando para ustedes desde el Notiperro, quédense aquí Jessy Joy, sintonicen, mismo canal de YouTube, misma hora, nos vemos Videoblog nuevo